Desde que llegamos sentimos la calidez humana. Y es muy tranquilizante notar que tienen gran experiencia. Y que cuentan con instalaciones modernas y tecnología de punta. Para mí, lo más importante fue estar en manos de un verdadero profesional. Y tener la certeza de que todo saldría muy bien. Y quedamos 100% satisfechos. Y miren el resultado. Corporal Plastic Center. Una forma estética de conquistar al mundo. ¡Gracias!